En el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ixtapaluca, ubicado en la entrada de la Unidad de Habitación a los Héroes, alumnas de la disciplina de gimnasia rítmica se preparan para participar en la Copa Estado de México 2015, a realizarse en el Tecnológico de Catepec el próximo 20 de noviembre. Ellas van a participar en la Copa Estado de México 2015 el 20 de noviembre, que se celebrará en el Tecnológico de Catepec. Las 16 gimnastas de entre 6 y 22 años de edad, pertenecientes al equipo Nahuino Yin, hace unas semanas compitieron en Aguascalientes para la Copa Calinca, de la cual regresaron con medallas de primeros lugares. También fueron participantes del Nacional de Fundamento celebrado en Puerto Vallarta en el mes de julio. Esta competencia es la más importante de todas, puesto que en ella reciben la evaluación para acceder de clase, es decir, de nivel. En el mes de enero nos fuimos a Copa Calinca, Aguascalientes. En febrero fuimos al Estatal Estado de México en el Tecnológico de Catepec. En julio nos fuimos al Torneo Nacional de Fundamentos que se hizo en el Puerto Vallarta, Jalisco. Y ahorita vamos a ir a la Copa Estado de México. Las deportistas se encuentran entusiastas y trabajando orduamente para la competencia que se avecina. Actualmente se preparan en la rama de manos libres, pelota y clavas. Estoy entrenando muy duro, ahora sí que quitando los miedos que tengo también al hacer algunas cosas que nos pone la maestra. Y entrenando, entrenando es como la necesaria. Luego en casa, aunque no estoy aquí, me la paso entrenando. Sí, todo el tiempo que pueda. Tiempo, tiempo libre que tenga, lo ocupo para eso. Para todas las niñas y jóvenes interesadas en inscribirse, pueden acudir en las oficinas del INCUFIDE para solicitar informes. La convocatoria está abierta desde los cinco años. Además, invitar a las mamis de Ixtapaluca que metan a sus niños en algún deporte. No importa que sea básquet, vóleybol. Si les gusta gimnasia, adelante. Pero eso es importante que las niñas practiquen algún deporte. Y cuando gusten, aquí nos encuentran en el Eriste 2000 o en un frente de Galería Sexta. Con información de Adive Núñez, informó para Canal 6, Ricardo Arroyo.